y siguiendo con sin prisas ni pausas ahora vamos a nuestro segmento casos y cosas y la pregunta para hoy es la siguiente ya la que hemos leído la leeremos otra vez la pobreza está en la mente o en el bolsillo la pobreza está en la mente o en el bolsillo así que pueden compartir con nosotros sus comentarios o preguntas a través de las líneas telefónicas aquí en santo domingo por el ocho veintinueve seis ocho ocho cincuenta y seis cero cero y desde provincia y sin cargos ocho cero nueve doscientos ochenta y tres cero cero y recuerden que a través de facebook y twitter nuestro usuario es radio amanecer rd maría la pobreza está en la mente o en el bolsillo bueno rene te digo que hay gente que no es pobre por cómo vive sino por cómo piensa sus pensamientos sí son pobres hay cosas que le delatan hay personas que son pobres porque no saben administrarse sabiamente y porque tienen una tendencia a estar quejándose a estar negándose a dar un paso hacia adelante tienen temores tienen miedo no quieren afrontar la realidad no quieren correr el riesgo o exacto no quieren correr el riesgo y eso los paraliza los detiene ahí en un círculo vicioso no salen de ahí porque es que si yo invierto ahí lo voy a perder es que si yo hago esto me va a pasar aquello y su mente es la que tiene la característica de pobreza no es tener el bolsillo vacío la cartera vacía es su mente entonces que hay que cambiar ahí exacto o sea que hay una combinación de lo que tenemos dentro exacto porque se ve se ve reflejado lo que tenemos dentro con lo que tenemos de manera material lo que tenemos en nuestra mente se refleja en nuestro bolsillo ya poniéndolo un poquito más bonito y adornado hay una relación directa muy directa diría yo vamos a permitir a nuestros amigos oyentes que compartan su opinión sobre este tema que ellos piensan si la pobreza está realmente en la mente o en el bolsillo anímese comparta con nosotros su opinión su parecer sobre este tema ponemos en este momento a su disposición las líneas telefónicas para que se comunique de inmediato si usted vive acá en santo domingo puede llamarnos ahora mismo al 829 829 688 56 00 si te encuentras en alguna provincia o si deseas hacerlo directamente desde tu móvil sin costo alguno puedes llamarnos al 809 283 00 recuerda el tema que tratamos en el día de hoy la pobreza está en la mente o está en el bolsillo rené hay personas muy ricas de corazón y ricos muy pobres de afecto exactamente la y parte de la pobreza es por ejemplo maría ser egoísta mezquino por ejemplo y poco bondadoso o sea que lo que estructuralmente tenemos en nuestra mente que se refleja en nuestra acción va a reflejar si somos pobres o si somos ricos ya no refiriéndonos tanto al tema económico o material sino si somos ricos por ejemplo internamente en lo que reflejamos como persona en el trato que yo le doy a marilena como le hablo como la trato como como la mido como persona por ejemplo cómo están mis expectativas mis metas que metas quiero lograr que meta quiero alcanzar si me conformo con 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 lo menos si me creo menos persona y quizás creo que otros más que yo y tenemos que tener pendiente siempre que siempre las personas que estarán más arriba que nosotros y personas que estarán más abajo ya que no debemos medirnos con nadie y no dejar que dios cumpla su plan en nosotros rené todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos caído en algunos hábitos que podríamos decir o hábitos o actitudes negativas que debemos mejorar y que nos caracterizan como personas que tienen una mentalidad de pobreza y tú me diría y cuál sería una de de esas características bueno personas que se hacen las víctimas correcto has visto tú personas que se hacen las víctimas personas que siempre están echándole la culpa al otro no logré tal cosa porque no me ayudó sí o personas que dicen no que mi nivel financiero no que mi calidad de vida siempre están buscando como dicen por ahí una rama de dónde de dónde asirse de dónde agarrarse y piensan que los demás siempre le deben algo si piensan esto si yo estoy así porque mira un lanito hace dos años yo le presté 500 pesos mire no me lo ha devuelto a fulanito me pasó pasó aquello le pasó lo otro y la mayoría de estas personas se convierten en profesionales muchas veces de las circunstancias y de estar quejándose otra característica mira indiscutible de una persona pobre con una mentalidad pobre es que se vive quejando vive quejándose el día entero 24 7 y cuando alguien hace esto mira a su alrededor que está solo siempre a las personas no les gusta rodearse de personas que estén quejándose de personas que estén pensando de forma negativa constantemente les encanta personas que miren un poquito más hacia adelante personas que se organizen personas que tengan visión y sobre todas las cosas personas que busquen salir de la situación en las que se encuentran yo he escuchado personas que dicen pero yo no sé cómo fue que fulano llegó ahí pero que usted no se dio cuenta que fulano se levantaba temprano que fulano que fulano pasaba su trabajo que fulano muchas veces se quedaba sin comer hacía sacrificios y hay y hay actitudes que te mantienen ahí que te mantienen anclado son personas que que se mantienen con pensamientos negativos constantemente por más que alguien se le acerque y que quiere incentivar esa persona le echa un balde de agua a esa inspiración de del otro y dice no es que conmigo no funciona puede funcionar con todo el mundo pero conmigo no funciona por eso tú has escuchado decir que hay dos tipos de personas una persona que ve el vaso que está medio lleno pero hay otra que dice no mira que está por el fondo ahí yo no puedo hacer nada el vaso vacío y esas personas así son candidatos mira son candidatos muy buenos para el fracaso así es por eso su billetera refleja lo que hay en su mente y lo contrario a eso es que si usted cambia de actitud si usted cambia de actitud con se o sea hacia la vida usted verá que si usted se pone piensa de forma positiva pone sus planes en las manos de dios y usted se pone metas trabaja para cumplirla le pide a dios que lo bendiga entonces usted verá que habrá un cambio porque hay una combinación dios siempre hace su parte es la parte divina pero el ser humano tiene que hacer la suya claro dios no hace la parte del ser humano y cuál es la parte de dios la parte de dios es bendecirlo darle vida darle salud darle familia darle todo lo que usted tiene la parte suya cuál es levantarse temprano trabajar tener metas estudiar prepararse arriesgarse arriesgarse y caerse levantarse aprender de los fracasos a cómo no hacer las cosas realizar cambios en su vida hay personas que tienen miedo al cambio y eso lo mantiene estancado ahí entramos en lo que se dice la zona de confort que es una zona donde usted se siente cómodo y usted no quiere salir de ahí porque aquí no le gusta la agüita tibia exacto exacto y entonces lo que viene maria es la resistencia al cambio y también son personas con baja autoestima una persona con baja autoestima es fácil de identificar son personas que se sienten cómodas son conformistas son conformistas las personas de baja autoestima y esto es un factor fundamental para usted ser de esas personas que tienen una mentalidad pobre una mentalidad como una mentalidad pobre y el señor no le gusta esto hay un texto bíblico que dice que el señor desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas no dice que seas prosperado en tus estudios no dice que seas prosperado solamente en tu trabajo no dice que tú tengas holgura económica o que te vaya bien con tu familia el señor dice yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y añade algo fundamental y que tenga salud porque si no tenemos esto de todo eso decíamos que una de las mayores bendiciones que le da dio al ser humano es la salud es la vida para que cada día podamos levantarnos y salir a luchar por las metas y objetivos que tenemos y una cosa muy importante es es que usted siempre ponga las cosas en las manos de dios pero que se mantenga positivo sí porque eso tiene eso tiene una influencia en nuestras vidas y una influencia en los que nos rodean el momento es preciso para que usted se siente tranquilito si quiere haga un juguito de limón o de lo que usted le guste y siéntese tranquilo evalúese con una hoja de papel y comienza a identificarse qué tipo de persona soy yo de una mentalidad pobre que me está pasando estoy a tiempo mira el reloj de su vida usted está a tiempo para realizar cambios y esa evaluación que tú traes esa colación está muy bien porque estamos en noviembre sí ya ahorita comenzamos nosotros un nuevo año con la lista hay algunos que lo que hacen es que la sacan la miran y hacen algunos cambios ahí mismo dicen no cumplí esto me faltaron nueve por cumplir voy a cambiar estos tres pero lo que estoy diciendo es lo siguiente siéntese comience a evaluarse identifique qué tipo de persona usted es identifique si usted tiene baja autoestima usted va a decir pero es que yo no me vendo es que yo no tengo con qué venderme delante de otras personas yo soy una persona que digo es que estoy bien no tengo ningún logro ninguna personalidad atrayente tengo todo limitado que puedo hacer haga un alto encomiende lo primero encomiende a jehová su camino y él hará espera en él pero no se siente esperar con los brazos cruzados sino como rené estaba diciendo hace un momentito tome la iniciativa de cambio comience a quitar de allí a poner allá muévase no se quede estancado toque puertas llame las oportunidades es más cree las oportunidades si usted no la tiene y salga a buscar porque del cielo no va a caer absolutamente nada sólo agua y no y entonces entonces siguiendo esa línea que tú estás diciendo cuando tú vas a tocar una puerta para tocarla que tienes que hacer tiene que salir porque la puerta no está al lado de tu cama sino que tiene que levantar tiene que moverte tiene que moverte y donde está la puerta a tocarla y ya dios detrás de esa puerta debe tener tu bendición preparada pero ya dios está haciendo su parte ahora tú tienes que hacer la tuya ir y tocar esa puerta y ver cuál es la bendición que dios te tiene porque definitivamente la mejor combinación que puede haber es la parte divina con el esfuerzo humano cuando eso se combina eso trae grandes resultados indetenible porque dios siempre le tiene una bendición y lo más interesante de todo es que dios tiene un plan para cada uno de nosotros de forma individual yo acostumbro decir que dios tiene un plan un plan con el nombre correcto en el nombre de la persona correcto señores si usted es de esa persona de mentalidad pobre déjela envidia o evítela eso es algo que lo mantiene usted ahí estancado mire al otro a bendiga esa esas oportunidades que tuvo aprende a identificar pregúntele a esa persona cómo llegó hasta ahí comparta con esas personas aprenda a administrar de manera sabia su dinero dele adiós la parte que le corresponde usted va a ver cómo cómo llueven las bendiciones y sobre todas las cosas pues desea usted la oportunidad de cambiar la oportunidad de tener una mentalidad diferente una mentalidad de persona y siempre tener pendiente maría que habrá personas más más abajo más arriba igual que nosotros que no debemos medirnos con nadie sino recibir las bendiciones de dios y estar conformes con lo que dios nos ha dado y donde dios nos tiene así es rené y recuerde lo registrado en el libro de deuteronomios capítulo 8 versículo 17 el que se ufana de sus riquezas es pobre de corazón no digas en tu corazón mi potencia y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza recuerde que todo lo que usted tiene le pertenece a dios y a él le pertenece la honra la gloria y la alabanza y él da a aquellas personas que él considera que van a hacer buen uso de sus bienes señores si así como se lo oye se está escuchando el bomper llegamos al final estamos llegando al final de nuestro programa en el día de hoy gracias a todos por la gentileza de su sintonía le invito para que mañana usted vuelva a acompañarnos se dé cita con nosotros y pueda disfrutar de un programa similar a este mañana tendremos a leticia valdés con nosotros sí posiblemente nuestra compañera laura nos llame y nos haga un reporte de cómo le está yendo donde ella está así que gracias por acompañarnos pasen buenas tardes que dios les bendiga bye bye